En las puntas de esa manta tienen cuatro pititas, porque si viene la policía... ¡No te piero! 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 Perdón, perdón, perdón Perdón, perdón, perdón Guárdenlo siempre, guárdenlo siempre No lo vayan a tirar, porque este ticket también se usa para salir del tren No lo hagan como... El tema es este, entras y sales con el mismo ¿Y cómo sabes cuál ha sido el que ha sido usado? ¿Por qué? Porque yo me compré varios tickets y no sabía cuál había sido usado Entonces, una vez que lo metes, te marcan una fecha acá con la hora Ese es el que tienes que usar, no te equivoques La curva de aprendizaje tiene que ser rápida El tren está en tu destino Yo me estoy quedando a las afueras de París Afuera es decir, porque estoy a 15 minutos de la frontera con París ciudad Y a 25 ponganle de atracciones turísticas turísticas Y tengo que comprar un ticket que me cuesta 4 euros Que hago combinación con el metro y llego hasta cualquier lugar La vida acá es completamente diferente Las vistas acá son completamente diferentes Y como les decía en el video Pues, los estereotipos de París Aquí casi no existe Pasa algo parecido con Nueva York Ahora tengo que tomar el verde Verde, el 12 Con dirección a Madrid De bla 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 Siento que mi francés está empeorando Croissant Ya se controla el ticket, ¿eh? Ahora sí es así que llegaron ciertos Estamos dentro del metro Creo que con esto dentro del metro El metro de París es gigante, ¿eh? El metro de París es gigante, ¿eh? El metro de París es de 1900 Tiene líneas como la que me monté ayer Que es súper, súper moderna Y esta línea de acá Que se ve que es bastante, bastante antigua Miren, ven Acá tengo que... Y paciencia, ¿eh? Con el metro de París también Son 300 estaciones 16 líneas No subestimen las escaleras Porque son interminables Al menos la de acá Estoy en una de las áreas que más me gustó El año pasado cuando la visite Que me acuerdo poco, la verdad Si tengo que entrenar para otra maratón y estoy en París Ya sé dónde venir a entrenar Al Sagrado Corazón Impresionante Es lindo Vistas lindas Pero te cuesta, te cuesta Apreciar esas lindas vistas Porque tienes que subir un par de escaleras Que papá Pero si subes Te premia con unas vistas tremendas El lugar que ven al frente Es un restaurante de café Se llama Le Consulat Conocidísimo Van a ver que mucha gente se para a tomar fotos ¿Por qué? Porque hace pues más de un siglo Fue uno de los lugares frecuentados Por Picasso, Monet, Van Gogh, Toulouse-Lautrec Y ahora por cientos y miles de turistas Que quieren entrar para tomarse fotos Yo creo que tienen que venir temprano si quieren mesa ¿No? Porque va a estar siempre explotado Pero el barrio es precioso Miren esto En plena calle van a encontrar Arte Galería de Arte Es una galería de arte, miren Nadie la toca Está aquí A placer del visitante Bueno, la gente sufre para subir aquí por varias cosas Una es esta La Basílica del Sagrado Corazón Comenzó su construcción en 1875 Pero creo que una de las cosas que atrae Atrae Es las vistas Las vistas De esta cosa que está precioso Y Los candados del amor Miren la cantidad de candados del amor que hay acá ¿Se acuerdan que le dije del otro puente lo sacaron? Pues encontraron otro lugar Y casi toda la reja que está subiendo Subiendo A la Basílica Está lleno Y acá claramente hay gente que te venden los candados del amor ¿Por qué no? Y harta agua Porque vas a necesitar harta agua Pero no compren agua, ¿ven? Con su botellita recargable están más que bien Porque acá hay mucha agua en la calle también Y el agua de París se puede beber tranquilamente Bueno, hasta ahora no me muero Así que Igual tengo el estomago duro Estoy seguro que este lugar está lleno al atardecer Hay vistas bonitas y Yo creo que el agua la cambia por cerveza en la noche Esto sí no sabía Hay un teleférico funicular Para subir hasta la Basílica No sé ustedes Pero por la poca interacción que he tenido con el parisino Fuera de la ciudad También he estado hablando un poquito por todos lados Son amables de entrada O son bastante políticos para decir buenos días Bonjour Te regalan el bonjour sin pedirlo Pero al menos a mí No sé ustedes Pero me dicen buenos días Siento una amabilidad que me da ingreso A una conversación más extensa No es tanto así A veces me paso de peruano No sé De querer conversar Y no hablo francés tampoco Así que Trato de hablar un poquito ahí en español Francesén Le meto mi español a francesado Pero no No hacemos el intento a veces No sé ustedes No sé ustedes A ver Eh Bueno Primera vez que voy a ir a la Torre Eiffel Así que estamos contentos Y Y vamos a agradecer al Al Aspiciador de este video Te pasé dos veces ¿Está bien? Creo que... ¿Sí? ¿Sí? Puedes elegir desde las atracciones más turísticas que hay en la ciudad hasta tour privado uno a uno con expertos locales. Saben que está súper bueno, es que tienen una aplicación, también la puedes hacer por web, pero que te deja comprar, descargar, acceder a tus tickets a cualquier hora y no tienes que imprimir ni un solo papel para ir a visitar la atracción. Y para tu paz mental, te ofrece atención al cliente 24-7, le escuchan esto, cancelación gratis hasta 24 horas antes de la fecha programada. Bueno, además de unas perlitas como saltarte la fila y tener todos tus boletos en un solo lugar. Así que si están visitando algún lugar maravilloso del mundo, no duden en descargar la app para que puedan comprar su ticket a un súper precio también. Voy a dejar en la descripción los enlaces para que puedan ver y elegir su próximo destino. Vamos a planear. Ahí está la Torre Eiffel. Bueno, cuando viaja solo, se puede tomar fotos, son muchas, así que vamos a hacer el intento de tomar una fotaco con la Torre Eiffel sin que me choree en la cámara. No, no, no. I'm sorry. Ok, cool. Bueno, ya estamos. Ya estamos. Bueno, viajimos a la 360 para hacer esto y que ahí hay espera por todos lados. Yo creo que vamos a esperar un poquito para su vez. Así que cuando te digan, la hora es exactamente la hora de encuentro, no es la hora de ingreso. Miren esta locura. Funde un poco el tema de los pisos. Les voy a ser sincero, pero supuestamente vamos a llegar a las Olimpiadas del otro año. Imagínense si así París, París recibe o recibió el año pasado casi 50 millones de turistas en un año normal, regularcito. Imagínense París como Olimpiadas. Yo la verdad. La ciudad es preciosa, es maravillosa, pero todo lo positivo se cuadruplica y también lo negativo. Así que, uy, está quemando, está quemando las piernitas, está subida. No sé si es para todos subir por acá. Creo que también hay... Uy, mi hermano está trabajando ahí. ¿Cuánto ganará, eh, trabajando ahí? Uy, está arreglando en la Torre Eiffel. Imagínense. Miren ahí cómo están chambeando. Imagínense París lo que va a hacer, cómo limpiar. Toda mi vida he querido venir a París y toda mi vida he querido subir a eso. Ya van a decir que es megaturístico y que quizás no lo hagan. Yo, ¿saben lo que recomiendo? Que yo visite muchos lugares afortunadamente. Que hagan lo que se le cante. Si les gusta vayan, si no les gusta no vayan. Pero acuérdense que a veces tenemos solamente una oportunidad de visitar lugares. Así que bajo esa condición yo las visito. Están sufriendo, ¿eh? La gente sube. ¿Dónde estás? Vamos tranquilos, muchachos. Vamos tranquilos. ¿Pero qué? Sí, un poquito. ¿No es una barata? ¿Sí, crees tú? Sí, vamos a espacio. Tomamos aire. ¿Estás restante? Bien, bien. Bien, sí. Creo que tengo un poco del síndrome del Empire State, le digo. Gracias. Es lindo ver Nueva York con el Empire State ahí. Pero una vez que nos unes al Empire State, me está. Lo buscas, lo buscas un poquito en tu foto. O en la vista. Acá pasa un poco lo mismo. Es tan icónico la foto con la Torre Estel. ¡Vamos! ¿Cuántos pasos en el primer piso? Una más. Una más. Entonces, ¿cuántos pasos en el primer piso? Para que la construcción sea megaturística o no Como es la Torre Eiffel Fue construida por la Feria Mundial Y también por los 100 años de la Revolución Francesa Fueron dos, dijeron, ¿sabes qué? Construimos una torre para llamar la atención Traer la atención del mundo hacia París Y quitársela un poquito a Washington Que era el monumento más grande del mundo Por eso es que la torre Tenía que construirla Con un poquito más de 300 metros Porque ese era el monumento más grande Y siguiendo al segundo piso Increíblemente 300 hombres Trabajaron Por un poquito más de dos años Para construir la torre La verdad que bien Y cuando la construyeron No les gustó a nadie Y querían bajársela Y le dijo No, la torre es mía Yo la pagué Yo la financiera No me la puede bajar Pero, hagamos algo Ponle mi nombre Por esta cantidad de años Y yo después de eso La puede bajar Bueno, trato hecho En 1910 se le acababa Se le acababa La concesión del terreno A Gustav Eiffel Y la ciudad no quería Tener una torre de hierro fundido Que se vea por todos lados de París Claramente rompía Con todo lo que ven ustedes Entonces Eiffel Tenía que encontrarle Un nuevo uso A la torre Más que sea pues Un símbolo de grandeza Y progreso Para la ciudad Que se volvió Un monumento más alto del mundo Tenía que encontrar una función Y en ese momento Comenzó a salir la tecnología Telegráfica inalámbrica La radio Entonces lo que hizo Eiffel Inteligentemente Fue poner la torre Eiffel A disposición Para que Lo convierta en una antena de radio Y dijo ¿Sabes qué? Pongamos una antena En la parte de arriba Para poder comunicar Y hacer estudios Para ver a qué distancia Podemos llegar La torre mide 330 metros En su totalidad 324 es el pico La cima Y 6 metros de antena Especialistas Se pusieron a trabajar Y llegaron a comunicarse A 400 kilómetros A un fuerte Que estaba al este Francia Y llegaron hasta 6000 kilómetros Entonces se confirmó el uso Como antena De la torre Eiffel A partir de 2010 Le extendieron la concesión A Gustave Por 70 años más Ciencias Arriba Segundo pico hay como una elevación Se puede ver Todo sin recta Pero no es 360 ¿Vieron a las personas que están abajo, las que vimos y pensaba que estaban refaccionando la torre? Pues la están pintando. Cada 7 años la torre es pintada para que no sea corroída, ni oxidada, ni olvidada. Solamente 25 trabajadores pintan la torre. Imagínate cuánto se demoran. Claramente se demoran en un huevo, porque son 25. Una torre de 330 metros se demoran un año y medio, 18 meses. ¿Cuánto cuesta esa gracia? Cuesta aproximadamente 60 millones de euros. Pero, a ver, 7 millones de personas visitan la torre. 25 mil al día. Es uno de los monumentos más visitados del mundo. Así que, bien financiado está. Actualmente, pues, la ciudad de París es la que opera y es, por decir, propiedad de la ciudad de París. Miren, este fue el primer elevador que se usó o el motor que se usó para el primer elevador en la torre Eiffel. Ahora es mucho más moderno, ¿no? Pero acá está en exhibición. Miren, ven. Comenzó roja. Tres años después se cambió a naranja. Un poquito más beige. Es un verde militar, digamos. Volvió un poquito a naranja. Ya comenzaron a volver a roja. Dijeron, ¿sabes qué? Esta es buena idea. Pero dijeron, no. 68, cambiamos completamente. Y desde el 68 se ha quedado con el mismo color hasta el día de hoy. Comenzó roja, ojo. Y ahora sí. Alasalete dice, gracias por tu visita. Cuidado con los carteristas y con las solicitudes abusivas. Parece que es un problema bastante grave. Miren esto. Que venden cositas en la calle. En la punta de su manta tienen cuatro pititas. ¿Todo bien? Chicos, o sea, en las puntas de esa manta tienen cuatro pititas. Porque si viene la policía... No video. No video. No video. Ah, perdón, perdón, perdón. Perdón, perdón, perdón. ¿Viste? Se ponen agresivos. Pero felizmente yo vivo en Nueva York, así que no tengo miedo. No tengo miedo porque no te pueden hacer nada. Son agresivos, eh. Mira, antes que me grite, tiene acá las cuatro pititas. Que cuando viene la policía, pues salen disparados. Corriendo. Salen disparados. ¿Has visto cómo lo hacen? Y se van corriendo. Ah, miren, encontré acá. Encontré peruano. Por más que te adviertan y te alerten de las estafas, está en todos lados. Increíble. Hay gente que cae. O no sé si son personas que están cayendo o son actores pagados por las personas para que piensen que están jugando. Yo qué sé. Pero hay de todo. Hay de todo. Hasta hemos encontrado a Mickey acá, eh. No puede ser, eh. Me he venido tan lejos, tan lejos, para encontrar al Mickey. Me he encontrado al Mickey. Está haciendo, está haciendo exactamente lo mismo acá afuera. Estamos. En la Torre Eiffel. Es que sí, donde hay turistas hay gente que se quiere aprovechar de los turistas. Estamos en Los Invalidos, en la tumba de Napoleón Buenaparte. Querían ir acá. Me parecía muy curioso el lugar. Así que... Llegué justo. 5 y 30 cerraba en el último ingreso. Cierra a las 6. Son las 5 y 29. Así que... Fue el último que cerró la reja, me lamenta. Quiero, quiero que escuchen a mi amiga Caro. Sobre... Que me dijo algo interesante sobre Napoleón. Ya sé, Henry. ¿Cómo va? Eh... Afortunado estás en París. El tema es así que... El tipo, obviamente, era reconocido por su soberbia. Entonces, constru... Dejó todos los planos y todo para que se construya su cripta. Eh... De forma que si la ves desde abajo... Lo mirás hacia arriba con admiración. Y si... Te acercás desde arriba... Lo... La rendís pleitencia. Porque inevitablemente, por lo forma de esta construida, te hace... Eh... Bajar la cabeza. Entonces, dicen que cuando fue Hitler... A... A ver... La tumba de Napoleón. Eh... Nos acercó para no rendirle pleitencia. Porque en otro soberbia. Estuve buscando... Para confirmarlo. Pero si es verdad... Está buenísimo. Está buenísimo. La historia. Miren, eh. Esta es la tumba de Napoleón Bonaparte. Bueno... Me acuerdo del colegio y del libro de historia del emperado francés. Tardaron 19 años en traerlo para acá. Y tuvieron que excavar esta parte de acá. Se llama el Domo. Y era el edificio o la construcción más alta... Hasta que levantaron la Torre Eiffel. Y pues... Era tan popular Napoleón Bonaparte. Que... Trajeron sus restos desde Santa Elena. Es una isla donde fue exiliado por los británicos. Cuando fue derrotado. 19 años para traerlo acá. Tuvieron que negociar un poquito. Y 20 años se tardó en hacer esta... Esta tumba en... En cuarzo rojizo. Que... La verdad... Lo han querido un montón para tener que gastarla hace 20 años. Para que descanse en paz. Entonces... ¿De dónde salió el tema del complejo de Napoleón? Siempre me interesaba esto. Y ahora que estoy en Francia, pues... Vamos a hablar un poco de esto. Fue obra de un caricaturista. Que en la época, pues... Napoleón no era muy agradable de que digamos... Y más con los británicos. Que se tenían ahí una rivalidad bastante grande. Este caricaturista lo dibujaba muy pequeñito. Y eso se popularizó en la época. Y se tornó... Lo que sería ahorita un meme. Parece que medía entre unos 60 y unos 70. Que para la época era una... Estatura promedio en Francia. Así que... No era tan bajito al final. Pero sí... Dicen que tenía una personalidad bastante soberbia y arrogante. Jodida. Hasta que Napoleón dijo... Gilrey, que es el caricaturista... Hizo... Me hizo más daño que todas las armadas... En Europa para traerme abajo. Para que vean también que... El Lego está muy arriba. Bueno... El ticket dura una hora y media. Así que no lo voten. Hay como... Mucha admiración por... Por Napoleón, ¿no? Hay un... Hay un debate gigante por Napoleón, ¿verdad? Dicen que su admisión de medida... Mantuvo a Europa 15 años en guerra. ¿Ven estos edificios de aquí? ¿Ven esos? Y arriba... ¿Ven esas ventanitas pequeñitas? Son los áticos. Áticos. Controversiales áticos. Los garretes. Aquí en París. Y en estos edificios... Conocidos como... Hausmann. Hausmann. O como se diga en francés. Que lo vas a ver en cualquier parte de París. Más en sus calles principales. Icónico. Legendario. ¿Y por qué controversial? A mediados del siglo XIX. París. Por la constante crecida de la sociedad. De la cantidad de gente que estaba en la ciudad. Ya no daba abasto en el tema de salud, transporte y vivienda. Y tenía que urgentemente pensar en una reestructuración de la ciudad. Entonces Napoleón III. Familiar de Napoleón. Designó a Hausmann como prefecto del Sena. Uno de los roles más importantes del momento. Porque iba a estar a cargo de la remodelación de la ciudad. Napoleón quería embellecer. Enaltecer. Aerear la ciudad de París. Que en ese tiempo estaba repleto de callejones. Y callecitas estrechas medievales. Que habían quedado cortas. Para una ciudad tan moderna. Como se pretendía que fuera París. Para lograr esto Hausmann optó por demoler estas calles estrechas. Y sin sentido en ese momento. Para poder construir esta red de bulevares. Avenidas anchas como quería el emperador. Y ese evento al final. Fue conocido como el destripamiento de París. Pero ustedes van a ver los edificios en todos lados. ¿No es cierto? Van a encontrarlo literalmente en muchas calles de París. Para construirlo tuvieron que expropiar a mucha gente. Y eso también causó mucha controversia. Ahora se podría llamar gentrificación. Pero en ese momento era remodelación de la ciudad. Para volverla mucho más moderna. Que luego en su momento fue llamado como una de las obras arquitectónicas. Más importantes del siglo XIX. Miren ven. Aquí pueden ver que los edificios tienen un estándar. No tiene más de seis pisos. Y al final termina con un ático. Que era utilizado para la gente de servicio. Y lo otro es que la gente se quejaba mucho. Que decían que las avenidas o los bulevares grandes que estaban construyendo. Era para que Napoleón III pueda meter a su ejército. Pueda ver a lo lejos el enemigo que está entrando a la ciudad de París. Teorías que se dicen. Me olvidé decir lo de lo controversial. Aquí en el aeropuerto de Lisboa regresando. Lo controversial de los áticos ahora es que son los departamentos famosísimos. Que los pueden ver en TikTok, en YouTube. Los famosos departamentos de 9 metros. Chiquititos. Hay de 12, hay de 15, hasta de 7. Pero dicen que abajo de 9 es ilegal. Pero se puede ver de todo. Y se han vuelto bastante caros. Por el precio de París. Y eso es una controversia actual con esos departamentos. Que se crearon para la gente de servicio. Porque mientras que más alto vivías. Digamos, menos importancia había en tu persona. Porque no había elevadoras. Así que hay que subir caminando. No era tan fácil. Digamos. Ahora sí. Terminamos París. Y todas las ciudades va a depender de lo que busques. ¿No? Si vienes a buscar clichés lo vas a encontrar en una ciudad hiperturística como lo es París. Vas a encontrar estafas en todos lados. Hay estafas. Mas vi en la Torre Eiffel. Increíblemente la cantidad de personas ahí. tratando de aprovecharse de turistas. Aléjense de los lugares turísticos. Es más. Apliquen el mismo método que usamos para visitar ciudades grandes. Para visitar Nueva York. Es una ciudad hermosa. Con barrios preciosos por todos lados. Así que no te enfoques mucho en los lugares turísticos. No te enfoques mucho. ¿Saben qué? En poner muchos planes en un día para poder abarcar más. Porque te vas a matar. Te vas a matar. Y depende de la época que vengas. Pues yo venido solamente verano. Hace calor. Tomen agua. Traten de hacerlo muy chill. Muy relajado. Y siempre con la deuda de devolver. En caso que no puedas hacer de todo. El tema de la limpieza. Va a depender por donde te muevas. Yo se lo juro. Yo me he movido por muchos lugares de París. Y solamente en el centro vi mucha suciedad. Y el olor a rameo pues indiscutible. En el río suena por los túneles. Pero yo también sé. Que no puedo juzgar a una ciudad por una zona. Un área. Cuando esta ciudad es gigante. Es gigante. Es gigante. Así que nada. Hagan su propio. Hagan su propio París. Hagan su propio itinerario. Su propia búsqueda de lo que quieren encontrar. En esta ciudad que tiene para ofrecer. Días. Semanas. De cosas para hacer. A mi me faltó mucho por ver. Muchos clichés por abarcar. Muchos estereotipos por juzgar. Pero me voy feliz porque hice lo que vine a hacer. Y a conocer. Yo sé que voy a volver. Y es fácil volver a París. Es una sana ciudad que te rechace. Una ciudad donde siempre digo pues. Vendría a vivir acá un tiempito. Vendría a vivir acá un ratito. Para saborear ese pedazo de torta. Que todo el mundo quiere saborear llamado París. Joder, pues. Mañana nos toca Londres. Joder, Joder. ¡Nos vemos aquí en el próximo canal! Gracias.